Voy a meterme en la cama esta noche, sabiéndote no despertaré Quiero morir soñando, soñando que contigo estoy, contigo estoy En esta roja, en esta roja noche de verano Fumándome este negro tabaco, viendo que te estás sobando Te estás sobando, apoyada en mí, apretándome fuerte el brazo Lágrimas caen en tu pelo gris, yo te miro que te estás sobando Recordaré en el sitio que esté, las rojas noches de algunos veranos Y mojaré con tu sudor desde el sitio que te esté mirando Y moriré cada vez que te mire y que te esté sobando Aguantaré un poco más, si despiertas otra mañana Preguntaré en la puerta al infierno, si te han visto o estás viviendo Y morirás, aquí estaré, sonriendo a tu reflejo Lágrimas caen en tu pelo gris, yo te miro que te estás sobando Lágrimas caen en tu pelo gris, yo te miro que te estás sobando Lágrimas caen en tu pelo gris, yo te miro que te estás sobando Lágrimas caen en tu pelo gris, yo te miro que te estás sobando Y moriré, tú también la ganarás Lágrimas caen en tu pelo gris, yo te miro que te estás sobando